En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted está a punto de conocerlo en nuestro clip informativo de hoy lunes, primero de marzo. Esta tarde será sepultado en su tierra natal, La Paz, el juzguero de América Jorge Oñate. Hasta este municipio han llegado centenares de seguidores de diferentes regiones del país para darle el último adiós. Pasada las 3 de la tarde llegó el cuerpo sin vida de Jorge Oñate al aeropuerto Alfonso López de Valledupar. De allí fue llevado a la biblioteca departamental Rafael Carrillo Lúquez para ser velado en Cámara Ardiente. Hasta ese sitio llegó la romería de seguidores para brindarle el último adiós. El alcalde de Valledupar decretó tres días de duelo en memoria del juzguero. Con música lo despidieron sus colegas, con los que muchas veces se encontró en las tarimas del país y el exterior. Un hombre afinado, afinado sobre todo muy familiar, muy noble, sobre todo con las causas de solidario cuando hay un enfermo y un velorio. Hoy en horas de la mañana fue trasladado a la plaza central del municipio de La Paz. También allí se entonaron cantos que se convirtieron en éxitos en la voz de Oñate. La alcaldía de este municipio decretó un duelo de tres días y en todo el pueblo suenan éxitos de Jorge Oñate al lado de los distintos acordeoneros. A la 1 y 30 de la tarde inician los actos protocolarios para despedir a este gran hombre y maestro de la música vallenata. Fueron 40 días que el más fuerte, Jorge Oñate, luchó por su vida tras ser diagnosticado con COVID-19. El pasado 18 de enero ingresó al Instituto Cardiovascular del Cesar por una afección pulmonar. Posteriormente fue diagnosticado con COVID-19. Con el transcurrir de los días, su estado de salud se complicó por una insuficiencia renal y por pancreatitis. El 23 de enero fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y ayer domingo falleció en horas de la madrugada. Miguel López, Emiliano Zuleta, Colacho Mendoza, Raúl El Chiche Martínez, Juancho Roy y El Cocha Molina son nombres que están ligados a la vida musical de Jorge Oñate. Con ellos y con muchos otros de las nuevas generaciones grabó temas musicales que hoy están en la recordación del mundo vallenato. Jorge Oñate nació el 31 de marzo de 1949 en el municipio de La Paz. Los comienzos de su carrera como cantante y compositor de la música vallenata se remontan a 1968, logrando 25 discos de oro, 7 de platino y 6 de doble platino. En 1969 grabó con los hermanos López, liderado por el rey vallenato Miguel López. Con él estuvieron además acordoneros de la talla de Emiliano Zuleta, Colacho Mendoza, Raúl Chiche Martínez, Cocha Molina, Juancho Roy, Álvaro López, Cristian Camilo Peña, Fernando Rangel y Javier Mata. Representantes de los distintos estamentos de la sociedad se han acercado aquí hasta la plaza Olaya Herrera del municipio de La Paz para despedir a su ídolo Jorge Oñate. Tienen que morirse con ese remordimiento y aún muriendo se pueden superar eso porque el público, el pueblo, estaba exigiendo hace mucho tiempo. Pero los odios y el desprito, un bastardo y mezquino de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, hablemos con hombre propio, imposibilitó que la opinión pública le hiciera el gran homenaje a Jorge Oñate. Hoy estoy con una tristeza en mi alma, solamente Dios sabe y lo grande que fue mi padrino para este pueblo que lo adoró tanto. Que es uno de los hijos más importantes y que tiene más raíces aquí dentro del pueblo de La Paz. Lo quiero mucho y sufro, sufro como pacífico que soy esta pérdida tan irreparable. Un caso único que se presenta en la vida, una hija, ha mandado a desalojar de su propia residencia a su querida madre. El caso ocurrió aquí en el barrio Los Cortijos. Porque sinceramente ya no estoy dispuesta a que voy a vivir aquí hasta que me muera. Yo voy a vivir aquí hasta que yo pueda restituir porque tengo a esta hora, me mudé en el 2000, el 10 de abril a las 2 de la tarde y ya tengo, voy a cumplir ahora el 10 de abril 21 años de estar aquí. Una persona identificada como Manuel Marrugo Torres de 34 años murió al ser atacado con arma blanca en medio de una riña originada en el barrio Villa del Rosario, aquí en la capital del departamento del Cesar. Las autoridades informaron que hay una persona capturada. Fue una situación que se generó una intolerancia entre dos familias. Ya se pudo verificar que venía un problema de tiempo atrás y uno de estos jóvenes ataca al muchacho que tiene a propósito una discapacidad auditiva, es sordo y mudo.